... Vamos a poder brindar a la ciudadanía la garantía, la tranquilidad, la paz que necesita en este sector para divertirse, degustar de la gastronomía del sector y poder tener unos momentos de sano esparcimiento sin ningún tipo de riesgo. Los resultados que tengamos ya no son poner en consideración principalmente al señor alcalde que dentro de su plan de gobierno está él a hacerle activo a Quito las 24 horas o lo que se llamó la hora borrojo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!